Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual os voy a estar explicando como encontrar un desert well en creativo y la verdad es que no hay ninguna manera no hay ningún finder, no hay ningún comando para quien no sepa un desert well es básicamente esto de aquí, vale, que en español se llama fuente del desierto y es literalmente nada más ni nada menos que esta fuente de aquí tal cual, esta estructura que hay aquí hay agua, aparece en los desiertos y poco más, literalmente nada más vale, por eso no hay ninguna información ni ningún finder, no hay ninguna página que te facilite encontrarlo, no sé qué no sé por qué motivo tú querrías encontrar esta estructura pero, bueno, pues yo te traigo el tutorial entonces, ¿cómo recomiendo encontrarla? primero de todo, se genera en desiertos segundo de todo, ¿cómo encontramos un desierto? pues barra, locate biome y desert, vale y de esta manera encontraríamos el desierto más cercano que por ejemplo, es en el que estoy ahora entonces lo que haríamos es ir a explorar este desierto y tratar de encontrar un desert well en este caso, como veis, pues no hay, vale así que, ¿qué nos toca? pues irnos a otro desierto vale, no hay más tips no hay más tips ¿recomiendo buscar esta estructura? no, o sea, solo hay agua vale, literalmente no hay nada más aparte de agua entonces no, no lo recomiendo, obviamente así que nada tenía que traer este vídeo pues porque quería explicarlo y por si alguien no sabe lo que es un desert well pues también explicárselo pero poco más espero que os haya gustado este vídeo si así, deja tu me gusta y nos vemos en futuros vídeos chao, chao